buenas tardes mis queridos suscriptores en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una gasa con estos mazos de hilos que tengo acá nosotros acá esta casa le decimos gasa de trenza de cinco cabos de cinco colores puede ser lo chévere de esta casa que es una casa súper sencilla yo esto está haciendo estos últimos vídeos he hecho pura gasa ya los próximos que vídeos que vienen van a hacer vídeos de mochilas porque les quise hacer esta casa porque una gasa súper sencilla tengo una mochilita que ya es mía para salir de esas pequeñitas que solamente es para meter el celular y la billetera pero la gasa que tenía ya estaba un poco feita entonces yo dije bueno voy a hacerle una gasa y me acordé de esta casa que es súper sencilla y por eso en el día de hoy se las quiero enseñar puede ser para estas mochilas pequeñas también pueden usar este estilo de gasa sea para collares sea para pulseras o sea para decorar también los sombreros sombreros guayú que ya más adelante les enseño cómo decorar esos tipos de sombreros bueno vamos a comenzar esta gasa es súper sencilla como les dije acá tengo cinco cabos son cinco colores diferentes cada cabito le puse por como la mochila es pequeña le puse 30 hebras de hilo a cada mazo 30 hebras de hilo tiene cada macito estos son dos pasos sencillos nada más de hacer listo a cabin y cogí y les voy a sacar un momentico aquí porque acá cogí y desde un espacio siempre como de 10 o de 10 o 12 centímetros y le puse una cintica esto es para dejarle los flequitos a la a la gasa a aquellas personas que quieran dejar flecos listo al final les digo cómo vamos a colocar esta gasa en nuestra mochilita que tengo aquí listo esto voy a abrir aquí de esta manera para que me puedan ver mejor aquí como les dije son cinco cabos esto es una trenza un trenzado que se llama 5 le decimos cinco cabos cinco colores listo entonces vamos a comenzar vamos a comenzar a trabajando con los los de estos y los que están por fuera esta hebra de hilo que está acá en negro lo voy a poner encima del azul en este caso es el color que tengo igual usted lo puede manejar en el color que ustedes quieran y este que está aquí lo vamos a poner encima del negro así de esta manera voy a subirles un poquito para que de pronto me puedan ver mejor ahora vamos a trabajar con estos tres vamos a trabajar siempre con los de la esquina ahora el paso 2 es poner este cabo de hilo arriba del naranja y cogemos el que está en el medio en este caso el negro y lo ponemos encima del verde limón y apretamos estos son los dos pasos que siempre vamos a hacer ahora volvemos otra vez vamos a comenzar nuevamente con el paso 1 siempre vamos a trabajar de de afuera hacia adentro con estos dos o al paso 1 nuevamente pongo este mazo de hilo encima del fucsia y como el que está en el medio que en este caso el verde lo pongo encima del azul y aprieto ahora vamos a trabajar con estos tres trabajo con el que está afuera que es el paso 2 cojo el naranja y lo pongo encima del negro de esta manera y cojo el azul y lo pongo encima del naranja y aprieto mire que es súper sencillo súper sencillo y mire como se va formando nuestra trenza un trenzado diferente y muy bonito y muy práctico para hacerlo mire la figura como me va saliendo de hermosa vamos a seguir a trabajar nuevamente con estos tres siempre el del medio y con los de afuera este fucsia este es el paso 1 lo pongo encima del verde y el naranja que en este caso es el que está en el medio lo pongo encima del fucsia es solamente hacer unos trazos es lo que hacemos ahora nos vamos con el lado de acá al paso 2 pongo el negro encima del azul y el fucsia en este caso que es el que está en el medio lo ponemos encima del negro mire que es súper fácil súper fácil yo creo que esta es una de las gazas más sencillas que yo les he podido hacer y apretamos y apretamos todos los hilos mire como me va quedando el trenzadito ya lo vieron súper lindo y esto queda divino en estas mochilas medianas o pequeñas voy con el paso 1 pongo el verde limón encima del naranja y en este caso el negro es el que está en el medio lo pongo encima del verde limón el paso 1 ahora vamos otra vez con el paso 2 mire que acá que el que me quedó en el medio fue el verde limón ahora voy a poner el azul encima del fucsia y el verde limón encima del azul son unos trazos que hacemos y apretamos traten de apretar para que les quede necesita la gazas vamos nuevamente con el paso 1 pongo el naranja encima del negro y el azul en este caso que es el que está en la mitad lo pongo encima del naranja súper sencillo súper sencillo esta gazas muy bonita ahora pongo este encima del verde limón y el naranja que fue el que me quedó en la mitad lo pongo encima del fucsia y aprieto el tejido esto también lo pueden hacer con colores solo con un solo color también ponen todos los 5 cabos de hilos lo ponen de un solo tono también lo pueden hacer con el mismo procedimiento no solamente tienen que hacerlo con 5 colores sino con los colores que ustedes quieran miren como me va quedando mi trenzado muy lindo hermoso entonces vamos nuevamente con el paso 1 pongo esto encima el negro encima del azul en este caso el fucsia que está en la mitad lo pongo encima del negro súper sencillo y aprieto ahora vamos nuevamente con el siempre vamos a trabajar con los que están en la esquina ahora este verde limón lo voy a poner encima del naranja y en este caso el que está en el medio es el negro lo pongo encima del verde limón y aprieto súper sencillo vamos a repetirle nuevamente y ya les hago el resultado final paso esta hebra que son las que están en la esquina este cabo de hilo azul lo pongo encima del fucsia en este caso es el verde limón el que está en la mitad lo pongo encima del azul este es el paso 1 y vamos con el paso 2 que en este caso el que está en la esquina es el naranja lo pongo encima del negro y el que está en el medio es el azul lo pongo encima del naranja y aprieto ahí están mis dos pasos siempre vamos a trabajar estos mismos pasos hasta que le demos el largo a nuestra gaza mire como me está quedando la gaza mire ese trenzado hermoso, lindo y súper sencillo entonces estos son los pasos que siempre vamos a repetir voy a darles hasta el final les voy a hacer otra demostración más para ya venirlo a pegarlo en la gaza en la mochilita este es el paso 1 lo pongo encima del verde limón en este caso es el que tengo y el que está en el medio es el naranja lo pongo encima del fucsia este es el paso 1 ahora voy con el paso 2 siempre vamos a trabajar con los que están en las esquinas el negro lo pongo encima del azul y el que está en la mitad es el fucsia lo pongo encima del negro súper sencillo estos pasos súper sencillo y apretamos apretamos la trenza para que nos quede la gaza súper templadita entonces ya vuelvo con ustedes cuando termine ya de hacer estos pasos el largo y ven con ustedes para pegarlo en nuestra mochila bueno ya como ven ya terminé el largo de la gaza mire como me quedó bien bonita bien hermosa aquí al final vamos a hacerle un nudito para que no se nos vaya a zafar el tejido que hicimos para poder ya pegarlo en la en la mochila como les dije esta es una gaza súper sencilla es una gaza trenzada que se hace con 5 cabos de hilo por eso le decimos gaza de 5 cabos igual son 5 colores pueden hacerlo también con colores de un solo color solo que siempre tienen que manejar los 5 cabos de hilo en este caso yo puse 32 hilos 32 hilos puse ya que es para una mochila que es pequeña no es una mochila grande es una mochila mini entonces por eso lo hice de 30 cada cabo tenía 30 hebras de hilo el largo siempre háganlo de 2 metros 2 metros y piquitos porque a la hora de hacer el trenzado no quede un largo 100 para la gaza listo entonces ya aquí tengo mi mi mochilita vamos a coger una agujita y vamos a a tejer vamos a a coser ya nuestra gaza listo entonces ya voy a pegar la gaza en la mochila para que vean ustedes el resultado final como les dije mire como me quedó mi trenzado es un trenzado diferente y muy bonito y muy práctico bueno ahora aquí ya vamos a a pegar nuestra gaza este fue del lado donde yo tenía las cintas igual aquí hay unos nuditos que yo hice para poder empezar a hacerla igual esos nuditos yo ahora los saco para dejarle los flecos que les voy a dejar a mi mochila vamos a pegarla de esta forma como ustedes saben como yo les acabé de decir cada quien tiene su forma de pegar sus gazas yo vamos a pegarla de esta manera yo los pego de esta manera de este estilo trenzado trato de hacer un nudo paso el hilo por acá y por allá de esta parte cubriendo primero los dos para que no se nos vayan a zafar el tejido que hicimos como les dije es una gaza súper fácil de hacer lo pueden utilizar para mochilas grandes medianas o pequeñas para las mínimas que todos hacen este estilo de gasa bueno así de esta forma voy pegando espero que les haya gustado este tutorial como les dije ya este es el último tutorial que les hago en estos días de gasa ya voy a empezar a hacer tutoriales con mochilas haciéndole diferentemente mucho estilo de mochila entonces me han pedido mucho que haga los usos los tipos bolsos entonces ya voy a comenzar a hacerle esos tutoriales quería como hacerles esto de estas gasas para tener claro que podemos hacer estilo de gasa pero ya voy a entrar a hacer videos ya de mochilas tengo que también repetir la mochila unicolor que en alguien del video que tengo está un poco oscuro y muchos que no lo aprecian entonces lo voy a volver a hacer pero lo voy a hacer ya con mochila unicolor pero con alto relieve en el dibujo unas que se están usando ahora mismo mucho así de esta forma pegó yo este estilo de gasa acá suelto los nuditos les dejo los flequitos y ya así pegó esta gasa yo con el mismo tejido que lleva la mochila como les dije pueden pegarlo con el estilo que ustedes quieran ya saben chicas no se lo olviden suscribirse a mi canal compartir estar siempre pendiente a mi video activen las campanitas o que siempre constantemente voy a estar subiendo videos ya estoy más de seguido en el canal y yo siempre veo sus comentarios déjenme un comentario de que es diferente es estilo que quieren aprender acerca del tejido guayro listo así ya pegarme esta gasa vamos para el otro lado y me queda bien bonita aquí mi mochilita que ya la tenía abandonada porque no tenía gasas la gasa que tenía ya era una gasa que ya esta mochila tiene como 2-3 años conmigo entonces la gasa que tenía ya estaba muy feita entonces por eso quise hacerle este estilo de gasa hermosa que me quedó mi gasa para mi mochilita bueno aquí le voy a recortar los flecos no hay que dejárselos muy larguitos para que sean bonitos en la mochila de esta forma que den bien bonitos los flequitos en mi mochila y los hago así listo mire como me quedó mi gasa super bien bonita bien pegadita a la mochila y de esta forma me quedó mi gasa espero que les haya gustado este tutorial no les olvide compartir dame un like y y está siempre pendiente a mis tutoriales espero que les haya gustado este tutorial con mucho amor y mucho cariño mire como me quedó mi trenzado lo pueden utilizar para muchos muchos estilos los vemos en el próximo tutorial